Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a Call of Duty, una noche más, estoy aquí que hace una calor increíble, y estoy sin camiseta, y bueno, no pasa nada, no hay nada que esconder, vamos a ver daño colateral. En octubre, Aquisgrán, los Kartoffel luchan con uñas y dientes porque los aliados invadieron por primera vez uno de sus bastiones, y no será la última. Bueno, vamos a ver. Creíamos que con la liberación de París estaríamos un paso más cerca de casa, pero los problemas acaban de empezar. Ahora estamos luchando en una ciudad, Aquisgrán. Los Kartoffel la defienden a muerte, y por una buena razón. Vamos a abrir una brecha en su límite occidental. Davis quiere que registremos bloque por bloque, casa por casa. Matadlos a todos, dijo. Turner y Pearson no se han puesto de acuerdo ni una vez desde que llegamos aquí. El cansancio nos está pasando factura a todos. ¡Siga provocándome así, ya verá! Vamos a por unas cuantas balas. Si yo le digo que lo haga, es que es la maldita misión. ¡Eh, vamos, espabilad! Hay que llegar al puesto de mando al anochecer. ¡Eh, mira esto! Es de tu chica. Creí decirte que no tocaras mis cosas. ¿Qué capullo no abriría una carta de amor? El tipo que cree que es una carta de ruptura. ¿Ves la dirección? Escribió Daniels en vez de Red. Solo hay un motivo para ser tan formal. Odio decirlo, pero creo que quiere cortar contigo. Oh, oye, puede que sea una carta de Rodinger. ¿Sabes? Si no la abres, sigue siendo tu chica. ¿Una carta de Rodinger? ¿Qué mosca te ha picado? ¡Dejad de hacer el ganso! A las 7.30 atacaremos el teatro municipal. Está mosqueado este, ¿eh? Todos tenemos un límite. Todos. Sea verdad o no, voy a tener que seguir creyendo que me amas si quiero sobrevivir a esto. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Daniels! ¡Daniels! ¡Detengo! ¡Baja la cabeza! ¡Maldición! ¡Los aplastamos, pero siguen viniendo! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Maldillería en camino! ¡Diez minutos máximo! ¡Como si son diez horas! ¡Teniente Turner, necesitamos tanques ya! ¡Los tanques están en nuestro flanco! ¡Dejad al pico y dejadme pensar, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No hay tiempo para pensar! ¡Muy bien, Daniels! ¡Hay Jello Pearson y tú! ¡Hareis la llamada! ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Fuego de comandona! ¡Daniels! ¡Coge el teléfono de campaña! ¡Voy! ¡Aquí tiene! ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡Nos están disparando! ¡Solicito apoyo inmediato en la fase de línea 2! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Pero dejaremos expuesto el flanco! ¡Cambio! ¡Move del culo hasta aquí! ¡Rápido! ¡Entendido! ¡Estamos en ello! ¡Cambio! ¡Y daos prisa! ¡Estos pack nos están masacrando! ¡Cambio y fuera! Bueno, muchachos, nos desviamos al teatro municipal. El primer pelotón nos necesita. ¡Despliegue enemigo desconocido! ¡Cambio a radio e intercomunicador! ¡Radio maestra encendida! ¡Rapson! ¡Vamos a girar a la derecha para volver al teatro! ¡A la derecha! ¡Recibido, Pérez! Abrams, Poole, mantened la posición aquí con el segundo pelotón y cubrides de flanco hasta que volvamos. ¡Recibido! ¡Entendido, Pérez! ¡Atentos! ¡Cuidado con la infantería en las ventanas! ¡Vale, Rapson! ¡En marcha! Bueno, se ve que llevamos un tanque. A ver... ¡Tomo! ¡Voy a recargar! ¡Proyectí en la recámara! ¡Eh! ¡Veo movimiento a la derecha! ¡Nuestros muchachos en el teatro están lidiando con la misma mierda que nosotros! ¡En cuanto liquidamos a los alemanes aparecen más! ¡Ahora estamos en su territorio! ¡Todo ha cambiado! ¡Quieren un baño de sangre y eso les daremos! ¡No tienen nada que hacer! ¡Pues ellos no piensan lo mismo! ¡Equipo de Panzerrech! ¡Infantería alemana a un bloque! ¡Fuego de armas ligeras! ¡Ataquen a los nuestros! ¡Fuego a discreción! ¡Panzerrech al frente! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pánzer! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Rapson! ¡Fuego en el casco! ¡Escotellas! ¡Mierda, doctor! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapson! ¡No! ¡Pero esto puede penetrar el vintage del Panzer! ¡Hay que flanquearlo! ¡Recibido! ¡Vamos a rodearlo! ¡Voy a recargar! ¡El proyectil no ha inventado! ¡Tiro directo! ¡Buen disparo! ¡La ametralladora es inútil contra su tanque! ¡Mal tiro! ¡Ha rebotado! ¡Voy a recargar! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Rapson, responda! ¡Rapson! ¿Puedo oírme? ¡Joder! ¡Dios! ¡Rapson! ¡Lo siento! ¡Tanque, tanque! ¡Mierda un Tiger! ¡Hay que atraerlo! ¡Disparad a los flancos! ¡Disparad por la derecha! ¡Vigilad el flanco derecho! ¡Tenemos otro Panzer aquí! ¡Nos está apuntando! ¡Hemos perdido al enemigo! ¡Tenemos que encontrarlos! ¡Tanque a la izquierda! ¡Tenemos dos! ¡No uno, dos! ¡He perdido al enemigo! ¡Debo encontrarlo! ¡Fanzer, lado derecho! ¡No veo los tanques enemigos! ¡La ametralladora que les daña! ¡Tiger, lado derecho! ¡Voy a recargar! ¡Estamos en su punto de mira! ¡El proyectil ha rebotado en el frontal! ¡La ametralladora no puede con el blindaje! ¡Nos han dado! ¡Voy a recargar! ¡Nos están machacando! ¡El blindaje del alfero loquea el daño! ¡Nos tienen en su mira! ¡Rindado a la derecha! ¡Estamos en su punto de mira! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Pues, pues, son dos, hijo! ¡La ametralladora es inútil contra su torque! ¡De lleno! ¡Vuelto disparo! ¡Vuelto disparo! ¡Un cabrón menos! ¡El Panther sigue en la zona! ¡No nos iremos hasta que acabemos con el último tanque! ¡No los veo! ¡Infecto perfecto! ¡La ametralladora no puede con el blindaje! ¡Voy a recargar! ¡Está muerto! ¡Dirigíos a la colina por la que vino el Tiger! ¡El teatro está tras esa cuesta! ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡No resistiremos mucho más tiempo! ¡V-Line a Duckwood White 2-7! ¡Rapson ha caído! ¡Sólo quedamos nosotros! ¡Estamos de camino! ¡Vamos a la colina! ¡Me estoy preparando lo que puedo! ¡El teatro está a la vuelta de la esquina! ¡Eliminad esos pack que disparan al teatro! ¡Ahí está el teatro! ¡Parece que el pelotón de Turner está en apuros! ¡Tenemos un blindado además! ¡Eliminad ese pack de inmediato! ¡Voy a recargar! ¡Nos están machacando! ¡Proyectiles la recámara! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Eliminadlos! ¡En batería y Panther Strike apartamentos justo delante! ¡Están recogeniendo! ¡Atacad! ¡Casi! ¡Aquivillad a los recargados! ¡Voy a recargar! ¡Un pack de reto se ataca por el frente! ¡Piso de arriba! ¡No creo que podamos aguantar mucho más! ¡Listo para disparar! ¡Lanzapohetes alemanes justo delante! ¡¿Alguien ve algún flanco más?! ¡No veo nada! ¡Creo que tenemos vía libre! ¡No queda más! ¡Ha venido un pelo, tío! ¡Villan Attackwood White 2-7! ¡Plaza despejada! ¡Repito! ¡Plaza despejada! ¡Agradezco la ayuda, señor! ¡Corto! ¡Bien! ¡Pérez va a defender la posición en el teatro para cubrir nuestro flanco! ¡Tenemos que avanzar hasta el Hotel Allendorf sin apoyo de blindados! ¡En marcha! ¡Bien! ¡Manos a la obra! ¡El hotel es una fortaleza alemana desde hace semanas! ¡Tenemos que capturarlo para tomar la ciudad! ¡Sería mucho más fácil si tuviéramos un par de tanques! ¡Pérez debe defender su posición! ¡Somos la punta de lanza en esta ocasión sola! ¡Vale! ¡Atención! ¡Comprobad las ventanas! ¡Atentos a esos escaparates! ¡Algo va mal! ¡Demasiada calma! ¡No bajéis la guardia! ¡Calma! ¡Seguid de cubierto! ¡Ametralladora! ¡Salid de la calle! ¡Avantad y busquad una abertura! ¡Cartón peliendo de la derecha! ¡Entrad! ¡No te vas a poner bien! ¡Aguanta, amigo! ¡Me han salvado la vida ahí fuera! ¡Te veo una! ¡Emboscada! ¡A cubierto! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Coca munición, soldado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Por las escaleras, no! ¡Ni de coña! ¡No podemos volver a la calle! ¡La pared es frágil! ¡Daniels, usa el lanzacohetes! ¡Atrás! ¡Hay movimiento! ¡Cornados enemigos! ¡Aniquilando! ¡Daniels! ¡Señaliza para morteros! ¡Presionad! ¡Presionad! ¡Aaah! ¡Que le da la cabeza! ¡Hay que avanzar! ¡Punición, señor! Aquí está, soldado. ¡Tíramelas! ¡Daniels! ¡Toma! ¡Movimiento delante! ¡Más aire granado! ¡Está listo el humo de señalización! ¡Toma, Daniels! ¡Tropas enemigas! ¡No! ¡Quería devolvérsela! ¡Ay, Dios! ¡Hay que avanzar! ¡Hay que avanzar! ¡Todo despejado! ¡Mantenidos alerta! ¡Ahí está, chicos! ¡El último bastión alemán! ¡Daniels! ¡Echa un buen vistazo! ¡Sí, señor! ¡Parece muy tranquilo! ¡Y eso no tiene por qué ser bueno! ¡Daniels! ¿Qué ves? ¡Cielos despejados! ¡Los bombarderos habrán terminado! ¡Disfrutando de la vista, Daniels! ¡¿Qué coño miras?! ¡Puedo ver el hotel! ¡Sin tropas en el balcón! ¡Y no veo en ninguna otra parte! ¡Estarán refugiados dentro reforzando sus defensas! ¡Lo están apostando todo en este sitio! ¡Entonces deberíamos poder acercarnos sin demasiada resistencia! ¡Cuando lleguemos al hotel! ¡Habrá que prepararse para lo peor! ¡Primero hay que tomar los apartamentos! ¡Podrían estar llenos de cartón! ¡Nos barremos para cubrir la retaguardia y después vamos al hotel! ¡Andando! ¡Daniels! ¡Susman! ¡Delante! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡No tiene más tierra! ¡Manteneos alerta! ¡Esos apartamentos podrían estar llenos! ¡Daniels! ¡Mulición! ¡Podemos seguir llorando corto de balas! ¡Daniels! ¡Necesitamos el lanzacohetes! ¡Atención a la onda expansiva! ¡Daniels! ¡Tengo granadas y humo para cuando te hagan falta! ¡No veo nada! ¡Alemanes! ¡Liquidadlos! ¡Escortados! ¡Hay que aliquilar a esos cartofes! ¡No los veo! ¡No os levantéis! ¡El humo se está disipando! ¡Preparaos para disparar! ¡Vienen más! ¡Al suelo! ¡Tengo localizado! ¡Avanzando! ¡Atrás! ¡Yo me encargo! ¡Atrás! ¡Yo me encargo! ¡Atrás! 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 ¡Yo me encargo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Contacto a la polvo! ¡No lo he encargado! ¡Y man con el norte! ¡Vamos a la puerta de casa! ¡Vale, ya lo veo! ¡Adiós! ¡Granadas y humo! ¡Vía libre! ¡Venid todos aquí! Rogers, ve delante y asegura la siguiente habitación. ¡Sí, señor! Puerta bloqueada. Tendremos que colarnos. Parece muy estrecho. No sé si podré lograrlo. Deberías dejar de comer panceta. Muy gracioso. Daniels, te toca. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Necesito ayuda! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Hay cartofas por todas partes! ¡Granada al canto! ¡No! ¡Granada de humo al canto! ¡Granada de humo al canto! ¡No! 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 ¡Vale! ¡¿Todos bien? ¡Todo bien! ¡El hotel está ahí! ¡Silencio hasta que ataquemos! ¡Bien! ¡Vamos! Por las escaleras Tengo granadas y humo, Daniel ¡Tíramelas! Daniel, toma Ese camión nos corta el paso ¡Apujaremos! ¡Hay hielo! ¡Quita el freno y conduce! ¡Los demás a empujar! ¡Entendido! Daniel, necesito tu ayuda ¡Su puta madre! Los neumáticos están bien Tiene gasolina, la batería funciona Necesitamos un transporte para irnos Teniente, creo que podría cuentearlo ¡Menuda sorpresa! ¡Muy bien, sigamos! ¡Prepáraos, chicos! Daniel, es otra pared ¡Atraviésala! Acabar con todos, ¿no? ¡Alejaos! Daniel, adentro ¡Ayuda a apuntar a la artillería! ¡Hay que despejar el vestíbulo! ¡Sussman, derecha conmigo! ¡A hielo, izquierda! ¡Stiles! ¡Primer piso con Pearson! ¡A la orden! ¡Voy! ¡Están aprincherados en las escaleras! ¡Nada, va! ¡Al otro lado! ¡La retrayadora se las espera! ¡Presionad contra sus tantos! ¡Abandona la cobertura! ¡Prepáraos, parámenos, parámenos, parámenos! ¡Están por todas partes! ¡Fuera el pocillo de atrás, Daniels! ¡Mereza! ¡Todo ahí! ¡Fuera! 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 Hostia... Joder... ¡Están por todas partes! ¡Ve al pasillo de atrás en la planta baja! ¡Daniel, munición! ¡Granada va! ¡Granada! ¡Sigue Daniel! ¡Hay que valer la zona detrás de la escalera principal! ¡Debo recargar! ¡Ve al pasillo de atrás en la planta baja! ¡Ve al pasillo trasero de la planta baja, Daniels! ¡Espera que no haya más! ¡Todos con Turner! ¡El segundo pelotón está barriendo la planta superior! ¡Nosotros aseguraremos el sótano! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Aquí tienes! ¡Que nadie se separe! ¡Que nadie se separe! No me gusta nada esto Esto es una emboscada ¡Parece un niño! ¿Alguien tiene una chocolatina? ¡Sí, señor! Seguro que tenéis hambre ¡Venga, coged! ¡Pana! ¡Oye, oye, oye! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No te haremos daño! ¡No te haremos daño! ¡No te haremos daño! ¡Comida! ¡Mi hermanica! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Los refuerzos alemanes están al caer! ¡No tenemos tiempo para cuidar de civiles! ¡Solo son dos! ¡Señor! ¡Venga a ver esto! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Mierda! Pasamos junto a un camión hace un rato Podemos traerlo y sacarlos a todos Con el debido respeto, nuestra misión era asegurar este hotel ¡No hablo alemán! ¿Hablas alemán? ¿Y cuándo pensabas decirlo? ¡Nunca! Muy bien, vamos a sacar a esta gente de aquí Daniels, Ayelo Id por el camión y reuníos con nosotros en la parte oeste del hotel ¡En marcha! Vale, vale Me pregunto qué más nos ocultas, Herr Schussmann ¡Deme cuartel, señor! Ni lo sueñes, soldado, ni lo sueñes Solo quedamos tú y yo, Daniels No puedo creer que Schussmann no dijera que hablaba alemán Su familia es judío-alemana Pero no quería que nadie supiera lo de la parte alemana Todos tenemos esqueletos en el armario ¿Por qué debemos ocuparnos de un puñado de alemanes? Tienen un niño ahí dentro Y ancianos ¡Lanzo una granada! Son civiles Los llevamos a la retaguardia Siempre Coño, pensaba que eran de los otros, coño Ahí está el camión, ¡vamos! Vale, solo necesito un minuto para arrancarlo Muy bien, te cubriremos Nunca he arrancado un camión alemán He crianparo ¡Vamos! ¡Contacto a las 12! ¡Aquil y alemanes! ¡Aquí viene! ¡A hielo, date prisa! ¡Han dejado de venir! ¡Parece que están retirándose! ¡Vale! ¡Funciona! ¡Lo has arrancado! ¡Gracias por cubrirme! ¡Creo que podrían estar reagrupándose en la parte norte! ¡Hay que avisar al pelotón! ¡Hay que sacar rápido a esta gente! ¡O eso, o resistir! ¡Demasiado arriesgado! ¡No queremos meternos en fuego cruzado! ¡Un poco tarde para eso! ¡Date prisa! Pearson lleva razón, Daniel. No podemos preocuparnos de estas personas. Son civiles. Necesitan nuestra ayuda. Sigue adelante y apárcalo en la calle. Sí, sargento. ¡Muy bien! ¡Sacad a los civiles de aquí! ¡Vamos! 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 Señor, hay que moverse. Los refuerzos ya vienen. ¡Ana! Eh, espera. ¿Dónde vas? ¿Qué dice? Cree que su hermana volvió al sótano. Pues ahí se va a quedar. Tenemos que sacar a esta gente. ¡Vamos! Teniente, déjeme ir. ¡Nadie se mueve! ¡Tienes dos minutos! Te acompaño. No, solo Daniels. Es peligroso. Necesito que todos cubráis el perímetro. Sí, señor. Vuelve cuanto antes. Lo haré, señor. Ya estamos como antes. ¡Déjeme! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Déjame aquí! ¡Oh, joder! Debo encontrar a Ana. Tiene que estar en alguna parte. La última puerta, ¿verdad? Tiene que estar en alguna parte. ¡Hola, pequeña! Vamos, te llevaremos con tu hermana. Ven. ¡Qué mona! No pasa nada. ¡Vaya! No pasa nada. Todo saldrá bien. Puto nazi de mierda. No pasa nada. ¿Dónde está? ¡Déjame! 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 No pasa nada. ¿Verdad meinten? ¡Wir sind nicht allein! Yo te protegeré. What's your house? Joder, joder. Kaspar. Mami. Kaspar. Was soll das? Sofort wieder raufkommen. Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag kurz, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden. Was ist denn das? Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Jawohl. Kaspar. ganzieval sind. T né. Vor allemal! shaped. Da vorne zu wissen uns. Düft dilatio sind. Das sind dein eigenes такое spiel. Was ist weg und debido nicht? Aus direktind. Sie sind 8,000 besoin. Vein Gott. Geez. Se sinds. Mit sanftim. Te sacaré de aquí. Por ahí no. No te preocupes. Por aquí no voy a poder salir. Te tengo. Se oyen disparos. Muy peligroso. Todo saldrá bien. Pobre niña. Debe estar reventada. De soltar. Vamos a ver aquí. No podemos ir. Te tengo, Ana. Daniels, tenemos que salir pitando de aquí. Llévala al camión. Nosotros nos encargamos. Los campófeles se reflejan. Daniels, ven aquí. El hotel es nuestro. Hemos tomado el vestíbulo. El vestíbulo ha regulado. ¡Ana! Gracias. Ya no nos necesitan aquí. ¡Vamos! Los escoltaremos. No se hable más. Pearson tiene razón, señor. Si vamos con ellos, quizás los disparen. Es algo arriesgado. ¡Soldado Schussmann, despejemos esta calle y después lo secaremos, ¿entendido? Sí, señor, pero creo que estarían más seguros a solas. Y si dejamos que los alemanes vuelvan a tomar el hotel, cada pelotón que pase por aquí estará en peligro. ¡Esto no es Kasserin! ¡Tenemos la ventaja! ¡Metedlos en el camión! Lo que digáis. ¡Posiciones defensivas! ¡Despejemos la calle! ¡Gronada lanzada! ¡Avanzando! ¡Más enemigos! ¡Mantened la posición! ¡Venga, munición! ¡Nadie! ¡Disparad! ¡Despejado! ¡Tranquilo, jardín despejado! ¡Señor, la munición! ¡Poga, gente! ¡Tranquilo, jardín despejado! ¡No falta nadie! ¡Daniels, mira si alguien sabe conducir esta cosa! ¿Pueden ir a alguien en un Loster? ¿Como en un Breukenheugengut? ¡Sí, me! ¡Puedo ir! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Han disparado al camión! ¡Ha muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué coño hace? ¡Cumplir órdenes! ¡Todos volved al hotel! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡No podemos hacer nada! ¡Qué lástima! Aquisgrán es seguro. Abrimos un pasillo por el oeste hacia el ring. Pero el distanciamiento entre Turner y Pearson es más acusado. Y nuestras vidas no son las únicas que están en juego. Pues muy bien chicos, lo vamos a dejar aquí y como digo siempre en el próximo capítulo, más y mejor. Gracias.